Bendiciones 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 Le conversé de ti De mis añoranzas Le conté de tus besos De mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquello que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajanza y pecado De no serse que el mundo A lo mejor estoy acatada Porque la vida me ha vencido Que he sufrido y que he llorado Que he luchado y que he reído Y que es lo que he cantado Por ser así tan comprensiva Solo vivir la desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo Pensándome que de entre suspiros Que en ese verso triste Es el mundo en el que vivo Solo él me va quedando Como único amigo La 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 la... Muchísimas gracias